Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es oficial, Griezmann vuelve al Atlético de Madrid. Es una auténtica bomba. Griezmann vuelve en caridad decidido con opción de compra obligatoria por unos 60 millones de euros. Me parece una noticia... vamos, sorprendente no, la siguiente. Así que esto sigue calentito. A ver qué pasa de aquí a las 12 de la noche. No se olviden de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.